Carlos Te están robando Tu proveedor de televisión cree que porque te conecta a dos televisores Y te da servicio en alta definición puede cobrarte lo que quiera No dejes que este robo siga Cámbiate a Dish Latino Y recibe conexión a un segundo televisor sin cargo Y es de gratis de por vida Así ahorras esto cada mes Y esto en un año Suscríbete a Dish Latino Suscríbete ya a Dish Latino Y comienza a disfrutar de la mejor programación en inglés y español Llama ya y recibe HD gratis de por vida Tres meses gratis de HBO Cinemax, Showtime y Stars Instalación profesional gratis Llama ahora y recibe Blockbuster at Home Que te dé intercambio ilimitado de títulos por correo Y TV Everywhere Recibe todo esto con paquete desde 22.99 Llama ya y suscríbete a Dish Latino Dish Latino me conviene y a ti también Llama, conéctate, visítanos Chau! Gracias.